Hola amigos de Experto de Internet, ¿cómo les va? Les habla Mauro del blog, como siempre con una nueva entrevista, en este caso con Alex Cormani del blog AlexCormani.com en donde vamos a hablar un poco sobre negocios por internet, por supuesto, sobre blog, sobre cómo se empieza, sobre cómo es una estrategia para que un blog o una plataforma en internet, sea un sitio web, sea un canal de YouTube, sea cualquier plataforma online, se convierta en un negocio. Hay muchas estrategias técnicas y maneras con las cuales podés convertir a tu plataforma en internet en un negocio para trabajar desde casa, para vivir sin jefes, para tener la libertad de ese tiempo libre que necesitas y para poder trabajar en un negocio propio. Todo eso lo vamos a hablar en la entrevista de hoy con Alex, que no sé si quiere que le diga Alex o Alejandro, como es su nombre. Vos me dirás, buen día, ¿cómo te va? Gracias Mauro, te agradezco mucho la invitación, un saludo a ti y un saludo a toda tu audiencia, a toda tu comunidad de seguidores. Para mí me basta con Alex, estoy, 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 está bien con él, con Alex. Muy bien, Alex era entonces. Ok Alex, el motivo de estas entrevistas y antes que nada agradecerte por la participación en una de ellas, es comentar un poco a la gente cómo es desde el inicio que se crea un negocio en internet y cómo es esa posibilidad que muchos la ven ahí un poco lejana y otros ya toman riendas en el asunto y toman acción y realmente lo logran. Hay una diferencia que hay que contarla, que se trata de animarse, de tener una pasión concreta y definida y de tomar esa acción masiva para lograr los resultados que queremos lograr. En tu caso, tenés el blog, trabajás desde ahí, pero ¿cómo fue que inició todo este modelo de negocio en internet? ¿Cómo empezó a nivel personal? Bueno, qué bueno que comentas, la verdad es que yo comencé en blog porque a mí me gusta mucho leer y escribir, soy un apasionado de la lectura y escritura y me gusta mucho a mí enseñar de tal clase, de hecho doy clases en la universidad y dije, oye, ¿por qué no utilizar el internet para poder transmitir mis conocimientos, mi experiencia a más personas? Y realmente yo empecé sin ningún conocimiento técnico, lo sigo sin tener, yo soy una administración con un perfil económico y pues la verdad para empezar en el blog tienes que creerte mucho que lo puedes hacer. Yo empecé igual con mucho miedo de que es que yo no sé manejar ni unas herramientas, yo no soy técnico en informática ni mucho por el estilo, pero yo creo que el momento que tú decides hacer algo y dices, lo voy a hacer porque lo quiero hacer, porque me gusta, y tú me lo dijiste, porque me apasiona, porque siento que esto es lo que me llena. Yo creo que durante el camino vas a ir aprendiendo todas las herramientas y todos los conocimientos que necesitas a la hora de llevar lo que es un modelo de negocio como es el blog. Yo empecé, te lo digo, hace ya casi dos años sin conocer nada, sin saber qué es WordPress, sin saber muy bien qué es WordPress, pero yo creo que durante todo este camino he ido aprendiendo, he ido conociendo grandes personas que me han estado ayudando. Yo creo que, pues, yo digo que es iniciar, es iniciar y mantenerte en el camino y poco a poco vas a ir entendiendo cómo funciona, en este caso, lo que es el blog. Por supuesto. Y en algún momento hay quien nos muestra un poco qué caminos podríamos tomar, porque es probable de que tal vez vos también, como yo o como muchas personas, hemos arrancado por una especie de algo que nos estaba oliendo a no tan bueno en nuestra vida. Porque si alguien cambia definitivamente a un negocio por internet, después de todo lo tradicional que se pueda hacer, ya sea un empleo, su propio negocio, su propia empresa, un trabajo común de ocho horas de dependiente, hay algo que nos hace, que nos mueve por dentro y nos orienta a fijarse en otra gente, a ver qué hace otra gente para realmente satisfacer esa necesidad de hacer algo propio o de tener ese estilo de vida más cercano a lo que uno desea. Entonces, vos sos profesor, actualmente decís que das clases, tenés un título profesional, pero hay mucha gente también exitosos que no tienen un título ni una profesión concreta, sino que la han creado mediante su propio blog en sí. En tu caso, a nivel personal, cuando arrancaste, ¿qué fue el primer chispazo que te hizo pensar que en internet estaba tu negocio? Sí, creo que comentas, porque yo, aparte de ser profesor, yo he construido, he creado empresas físicas, siendo emprendedor, y llegó un momento en donde dije, oye, es que estoy trabajando yo ocho, nueve, diez, once horas, doce horas, y no veo resultados que yo quisiera tener. Entonces, dije, oye, debe haber otra forma en donde yo pueda tener ese estilo de vida, esa calidad de vida que yo quiera tener. Y fue cuando empecé a voltear un poco más a lo que son la parte de los negocios digitales. Entonces, dije, digo, la ventaja de tener los digitales es que te permite a ti de alguna manera automatizar todo y de alguna manera tú estar haciendo otras cosas y seguir teniendo los ingresos que tú quieres tener. Sí, fue una cuestión un poco de romper paradigmas, ¿no? Porque, bueno, a unos los educan para ser empleados, ¿no? A otros los educan para ser emprendedores, como mi familia. Yo y mi papá tenían empresas, a mis amigos teníamos empresas, y es que quieres ser emprendedor, trabaja mucho, tres años, y al quinto año, si trabajaste mucho, ya vas a empezar a tener dinero. Dije, oye, pero ¿por qué tiene que ser así? Entonces, todos unos diez, quince años estuve haciendo empresas, estuve construyendo empresas de manera física, y yo sentía que hacía mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo, y no tenía los beneficios que yo quería. Entonces, como que romper ese paradigma que la escuela, la universidad, me impuso y que toda mi familia y todo el entorno en el que estaba me reforzó, fue un poquito muy difícil. Yo tardé cerca de un año, año y medio, en dar ese paso. Decir, es que voy a enfocarme ya 100% en mis negocios digitales, y la parte física, pues, de alguna manera, dejársela a socios o a otras personas que operen 100% los negocios tradicionales. Y la verdad, hace una de las experiencias, una de las decisiones más acertadas de mi vida, porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo lo que me apasiona, que es construir algo, algo que me gusta, y enseñar, inspirar a otra gente a emprender. Mira, tocaste un buen punto cuando dijiste de que todo nuestro entorno es un poco que nos retiene a lo tradicional, a lo normal, a lo que nos enseñaron, a lo que supuestamente se hace, a lo que está establecido, y podemos seguir con adjetivos hasta mañana si queremos. La realidad es que no es tan fácil que nos ayuden a emprender por internet, porque no hay mucha gente que todavía entienda cómo es el camino y por qué uno quiere emprender en internet, cuáles son los beneficios, y sobre todo, derrumbar algunos mitos y creencias de que, bueno, internet es para unos pocos, o crear negocios online es para gente importante, famosa, exitosa, conocida, o lo que sea, que en realidad es todo mentira. Es para gente que quiera trabajar y que tenga ganas de aprender lo necesario para poner ese negocio en internet. De la misma manera que alguien tuvo que aprender a llevar las cuentas de un negocio, sea una zapatería o, no sé, una pizzería, a acomodar las mesas, las sillas, a pagar el alquiler, a utilizar herramientas que le ayuden a mejorar en ese negocio físico, es lo mismo lo que se aprende en internet, pero con otros nombres y otro tipo de herramientas. Nada más. Entonces, no hay tanta diferencia en cuanto al trabajo, porque es mucho trabajo también en internet, por lo menos al inicio. Obviamente que hay muchas herramientas que te optimizan todo el tiempo y que te ayudan a que vos no estés tan inmerso en el negocio, sino que hay muchas cosas que van, se encaminan solas y una vez que ya están encaminadas, ya vos te podés desligar y se hace todo de manera automática, que son cosas que hay que aprender. Pero lo cierto es que también te lleva a un trabajo de planificación, también te lleva a una cierta inversión. Entonces, tener un negocio en internet es una cosa seria, no es algo de crear un blogcito ahí, empezar a escribir cosas sobre algo que te gusta y nada más. Es bastante serio y es tener un negocio. Por ahí la gente, como es en internet, piensa de que no lleva tanto trabajo y ya arrancan con el pie izquierdo. Estuve pasando por tu blog, por supuesto, para ver qué es lo último que estabas haciendo y me interesa saber de qué manera empezaste a monetizar tu blog en el inicio, cuando comenzaste a recibir esos primeros ingresos y de qué manera lo estás haciendo ahora y qué pasó todo en el medio. Claro, mira, tocaste un tema muy importante donde la gente piensa que lo negocio por internet es estar tú sentado en la playa, disfrutando de una rica cerveza con tu computadora, como el de imagen que nos venden en redes sociales, en esas comunidades que publican sobre temas de emprendimiento. Realmente, el crear un negocio online es lo mismo o un poquito más difícil que crear un negocio físico y tradicional. Y te digo por qué. Porque en la escuela nos enseñan herramientas para crear un negocio físico y tradicional. Entonces, cuando tú ves a jóvenes que quieren hacer un negocio, lo primero que piensan es hacer una tienda, comprar un inventario o crear un modelo de negocio tradicional. Es muy difícil poder crear un negocio físico y digital porque las escuelas no nos dan esas herramientas que tú dices, herramientas de automatización, herramientas de, pues, de embudo. Bueno, en fin, ¿por qué? Porque no las aprendemos, no las enseñan, no las aprendemos en la escuela. Entonces, por eso, para mí, he podido constatar que es muy difícil que se pueda crear un negocio digital porque no tenemos esas habilidades. Tenemos que nosotros, y ese conocimiento, adquirirlos a lo largo de ese tiempo. Y sí, es un trabajo realmente, desde el inicio te digo, trabajar. Yo trabajé, yo empezaba a trabajar en mi negocio digital de 9 a 6 de la tarde y de 6 a 12 de la noche empezaba a trabajar en mi negocio digital. O sea, tenía que dividir yo mis actividades. Y sí es complicado porque, como todo, cuando tú tienes una empresa física no sabes cuánto estás vendiendo, estás buscando clientes. A mí igual me sucedió cuando empecé mi blog. Yo no sabía nada de cuestión de blog. Yo solo escribía por escribir. Y no entendía por qué tenía que hacer una estrategia de marketing de contenidos, que tenía que publicar. No entendía que tenía que escribir a otras personas del medio para decirles, oye, yo tengo un blog, me gustaría mucho que me entrevistaras, como en tu caso. Me gustaría mucho escribir. Hasta que poco a poco fui fracasando y entendiendo qué es lo que se tiene que hacer. Yo realmente empecé a monetizar mi primer blog con un libro que escribí y que publiqué el año pasado. Después de un año, tres meses más o menos. Y a partir de ese libro fue algo muy curioso porque yo empecé a comentar a toda la gente, es que voy a escribir un libro. Y todos, ¿cómo? ¿Quién te va a comprar el libro? No eres Robert Kiyosaki, me dicen ellos. Bueno, ya sé que nuestro Robert Kiyosaki, pero por eso soy Alex Gorman y quiero decir un libro donde yo refleje lo que es mi experiencia. Entonces, retomando lo que comentabas, el eso de tener que escuchar a personas que tengan, no, es que no lo vas a lograr, no lo vas a poder, sí es un poco complicado. Pero bueno, la monetización, te digo, yo la logré en un año, tres meses, haciendo lo que es mi libro. Y ahora estoy ya implementando otras estrategias de monetización, como es un curso en línea, otros libros, y bueno, en fin, otros medios de fuentes de ingresos. Por supuesto que crees, como mencionaste, en el tema del guest posting, o de los posts de invitado, para aumentar un poco esa autoridad que uno tiene en internet sobre la temática que haya elegido. Y también en el networking, que es una especie de, puede estar dentro de eso lo que estamos haciendo en este momento, que es contactarse entre blogueros para, entre ambos, después compartir cada material que hacemos, y entre los dos poder ayudarnos a hacer crecer la audiencia de cada uno. ¿Crees en la competencia en internet? ¿Pensás que es diferente que la que hay fuera de internet? ¿Cómo lo ves? Mira, yo algo me ha sorprendido, que la competencia en internet, bueno, las personas que estamos en el medio, yo creo que es una competencia muy sana, en la de que entendemos el esfuerzo que estamos haciendo, y nos apoyamos. Yo he tenido empresas físicas, y vas a ver la competencia, y no te quieren ver, no quieren colaborar. Yo me he encontrado en esta industria, en tu caso me estás entrevistando, y de alguna manera somos, tenemos blogs similares de nichos de mercado, pero yo creo que la cooperación en cuestión de internet se da, se da muy fluida, ¿no? Entienden cada uno de los bloggers, marqueteros, o no sé, youtubers, que cooperar es avanzar, es crecer juntos, es llegar más lejos. Entonces me ha sorprendido mucho cómo esta cooperación que es intrínseca, o sea, no tienes con que, o sea, tú escribes a la gente, y la gente dice, sí, me gustaría mucho apoyarte, que estamos juntos. Es algo muy interesante que sucede en esta cuestión de negocios por internet. Yo creo que tiene que ver un poco con el desarrollo. Cada persona que crea un negocio en internet, básicamente, por lo menos por estas épocas, a nivel mundial, es algo que es un poco revolucionario para nuestro interior. Entonces nosotros tenemos que tener ese crecimiento personal, ese desarrollo personal para arrancar el negocio, que sabemos que no conocemos básicamente el 90% de las cosas que tenemos que hacer. Hay muchísima intriga, muchísimo más incertidumbre que cualquier otro emprendimiento fuera de internet. Entonces, para hacer eso, tenemos que tener cierto desarrollo personal. Y dentro de ese desarrollo personal es entender de que los negocios y la vida se ve de otra manera. Entonces, por eso podemos decir de que la competencia en internet, básicamente, no existe como existe en el mundo offline. Porque lo vemos diferente. Y como vos dijiste, en este caso, yo creo, por ejemplo, con esta entrevista, que yo estoy ayudando a mi audiencia que conozca a otra persona que hace negocios por internet y dar consejos y demás. Pero yo siento, y como vos te debe pasar lo mismo, de que te estoy ayudando a vos también a que te des a conocer. Porque si alguien te entrevista, significa que algo bien estarás haciendo. Entonces, te das a conocer y es algo que ya te hace sentir bien de ayudar a los demás. Nosotros tenemos ese concepto, básicamente, como blogueros y creadores de negocios en internet, de que la propuesta de valor es ayudar a los demás. Entonces, eso también va para nuestros compañeros, digamos, o lo que sería fuera de internet nuestra competencia. Entonces, sí creo que la competencia no existe y creo en el aporte de valor. Si yo con tu entrevista y con tus conocimientos, tu experiencia, aporto valor a la gente que lee mi blog o que ve mi canal de YouTube, pues bienvenido sea y no veo una competencia en eso. Sí, claro. Comentas esa cuestión de colaboración, de que a mí me ha servido mucho cuando me han entrevistado o me han hecho o he escrito en otros posts, que estas personas hagamos proyectos juntos. Hay una persona que está promocionando mi libro, un esquema de afiliado, está vendiendo mi libro, yo gano una comisión. Hay otra persona que me propuso hacer un curso. O sea, toda esa ventaja de poder trabajar en conjunto, pues te permite la cuestión del negocio con internet. Y hay otra cuestión muy importante, la cuestión de mercado. Estamos en internet. ¿Cuántas personas usan internet? Millones de personas. Entonces, yo me puse a pensar hace como tres meses, oye, ¿por qué en un negocio físico la gente, la competencia es un poco reacia y no quiere hablar contigo? Pues es que estás en una zona geográfica en donde hay ciertos clientes y tú ya no puedes llegar más de esos clientes porque es tu zona de operación. Entonces, por eso la competencia es no, pues no voy a estar contigo porque yo quiero tener esos clientes. Pero si entendemos nosotros cómo es en internet que es mundial y que si tú no me compras, van a haber millones de personas en otros países, tú dices, oye, eso es cuestión de mercado. Digo, ¿por qué voy a estar peleando por un pequeño, por clientes de determinado país de Argentina si sé que hay en España, hay en Colombia, hay en México, ya en todo el mundo? Exacto. Entonces, eso es lo maravilloso que yo pude detectar los negocios por internet, que es cuestión de mercado. Hay millones de personas que les puede gustar lo que tú haces. Totalmente. Hace poco hice un video en donde hablaba un poco de los beneficios. Me gusta mucho la idea de hacerles entender a los negocios físicos que tienen que estar en internet. Y no solamente porque lo digo yo, sino ya lo decía, como vos sabés bien y habrás escuchado, Bill Gates, de que si tu negocio no está en internet, entonces tu negocio no está o está muerto. Entonces, bueno, habitualmente escribo sobre eso y hago videos. Y comentaba eso, que en un negocio físico obviamente tiene ese límite geográfico en donde por eso la competencia es tan así, una lucha-muerte básicamente, porque no hay para todos. Pero en internet sí, hay para todos y nos alcanza y yo creo que nos sobra. Entonces, ahí es en donde cambia y en donde vos podés ya ver los beneficios de tener un negocio en internet. Entonces, esto del blog, un día decís, bueno, ya el trabajo de 8 horas no me gusta o tengo un negocio físico, pero la verdad me ocupa mucho tiempo y empezás a querer emprender en internet, pero tenés que hacerlo a la par de tu negocio. Como vos decías, yo trabajaba para mi negocio físico y después dividía las horas. Yo siempre digo que si tenés trabajo y querés emprender, en realidad tenés doble trabajo, porque tenés que dividir las horas de tu día para hacer las dos cosas. Y en un momento empezar a desviar la mayor cantidad de horas para tu emprendimiento, para que pueda sacarle esa ventaja y poder ser el negocio que vos te quedes en tu vida. Entonces, en su momento vos habías empezado a crear el blog y a su vez ya tenías tu trabajo, tus negocios. Cuando hiciste el cambio, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza? Seguramente tuviste un poco de miedo. ¿Fue segura la idea de cambiar ya directamente a lo digital? La verdad fue un cortocircuito, como decimos aquí. Fue un boom que me sucedió. Me tardé un año y medio en tomar esa decisión, decir, es que realmente quiero estar en la parte digital. Sé que tengo que trabajar más, en cuanto a camas, pero me gusta. Y comentar algo muy importante, la gente quiere emprender. Mucha gente me dice, es que yo quiero emprender, y soy trabajador y trabajo de 9 a 6. Y yo les pregunto, ¿qué haces sin tu tiempo libre? Ah, no, es que este tiempo libre es para que yo descanse, para que yo me relaje y todo el trabajo. Digo, ¿quieres emprender? El tiempo libre que te sobra después de trabajar es el tiempo que tienes que aprovechar para hacer andalos de negocio. Y así fue, como yo en mi caso era emprendedor, tenía mi empresa, bueno, tengo mi empresa de 9 a 6, 7, y de 7 en adelante era trabajar durante un año. Y fue un momento de miedo, como todos tenemos, el tomar decisiones, pero a fin de cuentas, con miedo o sin miedo, hay que tomar las decisiones. Y tardé año y medio en decir, adelante, 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 sí lo voy a hacer. Pero aquí hay un consejo que he aprendido. Tomé la decisión porque ya había empezado hace año y medio mi negocio digital y ya me daba los ingresos necesarios para cubrir mis gastos de vida. No tomé una decisión de que voy a empezar desde cero porque yo estoy casado, tengo compromisos familiares y gasto. Entonces, me preocupé primero en que este negocio digital me diera lo suficiente para decir, este es el momento para dedicarme al 100%. Y sí, abrí con mis ojos y dije, mira, quiero dedicarme al 100% al negocio digital, te dejo la empresa, tú opéralas, yo cualquier cosa, cualquier duda que tengas con mucho gusto te apoyo, pero déjame a mí escribir mi pasión. Y Soso lo entendió, me apoyó y desde hace ya como tres meses que ya estoy al 100% en esta cuestión digital y pues voy creciendo mucho. Vos mencionabas que no sabes mucho del tema técnico, de lo que tiene que ver con el uso de herramientas en sí para la creación de un blog, para tener una automatización de correos electrónicos, bueno, todo lo que tiene que ver con un negocio en internet. ¿Cómo sobrellevas? ¿De qué manera? Supongo que subcontratando, pero ¿cómo sobrellevas eso? Porque imagínate que se lo vamos, se lo estás explicando a alguien que también quiere emprender por internet, que tampoco tiene conocimientos técnicos y sobre herramientas, ¿cómo es que puede hacerlo de igual manera sin tener ningún problema? No, mira, yo me refería en la parte técnica a que yo pensaba que necesitaba ser programador y desarrollador para hacer una página web. Claro, eso voy. ¿Necesitas? Exactamente, a eso realmente yo pensaba que para estar en internet tú necesitas ser un informático con dominar programas de Java, PHP y rebajes de programación y realmente me sorprendí que no, ya todo eso, hay softwares, hay Google, hay PopUp, hay muchas herramientas que son muy fáciles de utilizar y que no necesitan ninguna experiencia en la parte informática. Todas esas cuestiones de autorrespondedores, embudos de venta y todas esas cuestiones, pues ya hay softwares que lo hacen por ti. Entonces yo dije, wow, esto es interesante porque yo no necesito saber lenguajes de programación, esto ya lo hacen por ti de manera automatizada. Entonces fue algo que dije, es que esto está interesante y eso era una, como que rompí un mito de que decía, es que si no tengo un título en tema de programación no puedo hacer negocio digital y es algo curioso que yo tengo amigos que tienen títulos en informática y no tienen negocios digitales. Digo, ¿qué está pasando? Sí, seguro. No es necesario tener conocimientos como eran en otra época en donde si no sabías de HTML o eras desarrollador, no ibas a crear un sitio web por más que te vayas a China y hablar con el Papa. Ahora sí, ya es mucho más fácil. Hay plataformas para hacer prácticamente todo. En cuanto al blog, hay plugins para hacer prácticamente todo. Cuando empecé, veía otros blogs, por supuesto, en referencia, en la temática que yo había elegido, que eran los negocios, los blogs, internet y demás, y veía, bueno, mirá eso, qué bueno esto de este color y esto con esta forma. A ver, lo voy a buscar. Lo buscaba si evidentemente había un plugin, un añadido para eso, que era solamente instalar, hacer una pequeña configuración básica y ya está en marcha. Entonces, por supuesto que en internet hay que tener cierto sentido común de cómo se usan las herramientas de internet. Digamos, esto de igual, cuando vos vas a registrarte en un sitio web, es prácticamente siempre igual en todos los sitios web. Entonces, cuando te vas a registrar en alguna herramienta, es evidente que va a ser un sitio web y te vas a registrar con un correo, con una contraseña, vas a tener que revisar el correo que te mandan, lo vas a activar y ahí vas a poder empezar a usar la herramienta. Esto lo digo porque hay mucha gente que me preguntó sobre herramientas gratis y las herramientas gratis, básicamente, y las de pago también, pero mayormente las gratis, lo que hacen es tomar tu correo electrónico para poder mandarte la oferta de la herramienta de pago. Entonces, tenés que registrarte y demás. En internet es todo básicamente similar. Si estás creando un blog, una vez que lo creaste para escribir un artículo, es siempre lo mismo. Un título, escribir el contenido, una imagen, las palabras clave, las etiquetas, las categorías. Es siempre igual. Una vez que lo haces, lo aprendes a hacer, ya prácticamente es imposible que te equivoques en hacer algo. Entonces, hay que estar viendo cómo se hacen las cosas y aprender. En tu caso, con respecto a mentores, a coaching, ¿en qué eventos estuviste? ¿A qué personalidades seguís? ¿Qué blogs fueron tu inspiración en su momento? Bueno, yo empecé, como tú dices, viendo blogs del sector y, pues, la verdad, no conocía a muchas de esas personas, pero me fui metiendo y empecé a seguir mucho al blog de Frank Sifron, el de Like, que está en Alcuadrado, de An Romero, al de Miguel Ángel Froido, al de Juan Herodio, Vilma Núñez, que tuve la oportunidad de tomar un taller de embudos, de automatización, acá en la Ciudad de Mérida, en México. Realmente fue, me cambió completamente, me mostró cómo hacer negocios por internet. Y, en fin, varios de otros blogs muy importantes y, además, yo siempre me estoy capacitando constantemente y tú hablabas de una cuestión de la gratis. Muchos empleadores quieren empezar sus negocios, ya vamos a generar, de manera gratis, que no les cueste. Yo digo que, que a veces se tiene que cuotar porque si no, no lo aprovechas. No valora realmente lo que cuesta, lo que cuesta, pues, el pagar por algo. Yo constantemente me estoy formando en cursos en la plataforma Udemy, Udacity, compro cursos sobre, pues, sobre cuestiones digitales, ¿no? Embudos de venta, cómo hacer campañas en Facebook. Entonces, es muy importante el que una persona, y más aparte digital, siga aprendiendo. Como tú comentabas, yo no sabía nada de esas buenas prácticas de que hay que poner un registro en el blog, que tener su correo, para que después desendíes una secuencia de email marketing. Lo fui aprendiendo, copiando a lo que hacen los expertos en esta industria. Yo, cuando empecé, me suscribía a todos los blogs y veía que me mandaban ellos a mí. Así empecé yo, hasta que después empecé a comprar también cursos, mentorías, en donde ya un poquito más fino iba hilando sobre todo lo que había que hacer. Pero es básico, es aprender de lo que, digamos, si vos querés tener éxito en la vida, agarrá, buscá a una persona que haya tenido éxito y hace todo lo que hizo esa persona. Obviamente, enfocado a tu propia vida, a tu propia personalidad y a tu forma, pero es así de simple. Entonces, nosotros en internet la realidad es que los blogueros, salvo algunas excepciones, vamos copiando y, a ver, un emprendedor es alguien que hace una solución distinta de un mismo problema. Entonces, o más rápida o mejor o con mejores resultados o totalmente diferente o más eficaz. Pero la realidad es que el problema es el mismo. Entonces, nosotros, los blogueros, leemos blogs y vemos el contenido que pone un bloguero de éxito que lee la gente y nosotros reformulamos el contenido, pero la realidad es que yo no puedo decir que el marketing digital es distinto a lo que dice otra persona experta en el tema. Yo no voy a inventar otro marketing. Lo que yo tengo que hacer es decirlo con mi manera y enfocado al público al cual yo me dirijo. Entonces, no es, en ese caso, creo en el caso del contenido más allá de que como es tan yo creo que diariamente hay que crear contenido o tan continuo por ahí las ideas medio que se te empiezan a dispersar pero por eso mismo está el tema de nuestra propia formación porque es lo que nos da esa claridad mental para seguir creando contenido. Bueno, Alex, la charla la verdad muy interesante. Creo que da para más así que es probable que nos vayamos a encontrar en otro momento. Me gusta hacer las entrevistas de 30 minutos. Para finalizar, me gustaría que digas un poco para el futuro qué es lo que tenés, que ofrezcas el curso o ese ebook que tenés a la venta y que me digas tus canales en dónde te podemos encontrar. Claro que sí. Me pueden encontrar en las redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn y recientemente Instagram. Estoy como Alex Cormani. Así estoy en esas redes. Igual estoy en mi blog www.alexcormani.com y en cuestión del libro es un libro que escribí el año pasado que se llama Tu modelo de negocios en siete días en donde te enseño cómo partir de una idea con tu modelo de negocio. Es un libro que está enfocado a todos los niveles. No necesitas tener una carrera afina a negocios o tener experiencia en emprendimiento. Simplemente lo que necesitas es una idea y que quieras convertirla en un modelo de negocio. Si quieres después de la entrevista puedes poner la página para que puedan visitar lo que es el libro para tener más información sobre dónde adquirirlo. Exacto. Y pues agradezco mucho tu entrevista. Sí, voy a poner en la descripción del video voy a poner todas las redes sociales y el link al libro así que para que ya puedan acceder y verlo. Se me olvidó recientemente estoy preparando ya mi canal de YouTube. Tú debes saber lo que conlleva la relación de videos, la edición y todas esas cuestiones. Estoy preparando toda una secuencia de videos para poder educar e inspirar a las personas a emprender. Entonces yo calculo que son de dos meses cuando en agosto ya estaré lanzando mi canal de YouTube. Muy bien. Espero que tengas mucho éxito en eso y obviamente agradecerte entonces. Espero que sea todo con toda de la mejor manera lo que vayas a hacer de acá para el futuro. Gracias por la disponibilidad y seguramente tanto yo como mis oyentes hemos aprendido realmente mucho de esta entrevista contigo en donde hemos hablado sobre desde el inicio hasta el crecimiento de una persona más que nada teniendo un blog creándolo y convirtiéndolo en un negocio. Gracias Alex y que sigan los éxitos. Te agradezco mucho por la invitación y quiero terminar con una frase que me ha marcado y que siempre tengo en la mente y es toda idea es buena solo necesita un buen modelo de negocios. Gracias y saludos. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!